¿Dame la cuenta? Dame la cuenta, tú, dame la cuenta. 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos ya y arrancamos, por supuesto, la previa en vivo aquí por ATV Deportes por supuesto, por el YouTube y por el Facebook de ATV Deportes Nos encontramos exactamente a las afueras de lo que viene a ser el Estadio Alejandro Vía Nueva, en la parte de Mendozita, en la calle de Mendozita la famosa y conocida por el hincha Blanqueazul calle aquí donde se reúnen o ya van llegando de a pocos los hinchas de Alianza Lima para este encuentro pactado para las siete y media de la noche, siete y media de la noche, un duelo importante por el grupo A de Alianza Lima donde buscará hacerse con los tres puntos, hará debutar Alianza Lima en esta Copa Libertadores 2024 con el pie derecho, es lo que espera el hincha Blanqueazul, es lo que espera la gente, como vemos el cerco policial por supuesto atentos acá pidiendo, solicitando por supuesto el documento de identidad correspondiente y las entradas, porque a esta parte solamente ingresa, como han escuchado, solamente con entrada pueden ingresar a este sector los hinchas así que estamos acá esperando justamente a la llegada, el ingreso ya de los hinchas de Alianza Lima hoy Alianza Lima que ya tiene de hecho un once establecido hasta el momento lo que podemos conocer con Ángelo Campos en el arco junto en la defensa Giovanni Ramos Carlos Zambranos y Renzo Garcés en el medio sector o mejor dicho como carrilero izquierdo Freites como carrilero derecho se mete al once Huamán en el medio sector se encuentra Rodríguez como anclo un poco más adelantado Castillo junto con Catril Cabellos y también por supuesto adelante estará Serna acompañado de Cecilio Waterman ese es el once inicial de Alejandro Restrepo para esta noche así que los hinchas de Alianza Lima comentenos cuánto cree que va a quedar el partido vienen ya con la fe puesta en este equipo para poder conseguir los tres puntos recordemos que Alianza Lima tiene una deuda pendiente en Copa Libertadores no la pasa bien es uno de los equipos populares del Perú que no la pasa tan bien en este torneo internacional y que necesita hacerse el famoso lavado de cara digámoslo así cambiar este clima hostil en la Copa Libertadores y mejorar estos resultados así que vamos a empezar a leerlos también por el YouTube por el Facebook de ATV Deportes estamos en vivo ya somos a ver vamos a ver cuántas personas somos en vivo en estos momentos más de 50 personas con nosotros conectadas como vemos ya llegan más cercos policiales por supuesto para resguardar la seguridad del hincha cuánto cree que quede desde dónde nos están viendo no y cuánto quiénes marcan los goles hoy porque no está Hernán Barcos pero está Cecilo Waterman en que el hincha también tiene una fe puesta no a pesar de algunos momentos en los que Waterman no ha sido el delantero que Alianza Lima esperaba como tal el panameño ha sabido responder con algunos goles así que esperemos hoy también este así vamos a leerlos por supuesto también desde YouTube y desde el Facebook de ATV Deportes estamos en las dos plataformas no se olviden de dejar su like por supuesto y de compartir la transmisión para llegar a más personas no se olviden de compartir con nosotros la transmisión así llegamos a más personas a ver hola nos dice aquí Gualdir y Mitano hoy gana Alianza nos dice Gualdir vamos con toda Alianza Lima Corazón hasta la muerte hoy se gana sí o sí nos dice Carlos Alarcón Madryn Zabaleta vamos Fluminense a ganar ah bueno hay hinchas también de Fluminense de hecho hemos visto algunos hinchas con algunos hinchas brasileños por supuesto llegar hasta aquí hasta este recinto deportivo vemos llegando a más gente por supuesto acá vamos a preguntarle al hincha Blanquiazul cuánto queda hola cómo está estamos en vivo para TVB cuánto queda el partido ganamos ganamos cuánto gana Alianza lo que sea pero tenemos ganado el de quién Waterman de Barco y la gente también tiene fe en Barco por lo menos la fe puesta en Barco hoy gana Alianza nos dice Juve Ruiz así es vale soñar con el triunfo nos dice Osage SG ahí está la gente de Facebook que nos comenta en estos momentos vamos a leer también a las personas que están conectadas con nosotros en YouTube a ver hola lo dicen los cracks hola cracks cómo están arriba Alianza nos dice desde España Plandemia Billy Billetes hoy ganamos nos dice vamos con toda Alianza Lima hasta la muerte hoy se gana sí o sí me conformo con ganar uno a cero nos dice Carlos Alarcón Luis Ramírez ya verán que gana Alianza dos a uno bien la gente tiene mucha fe en el conjunto blanque azul en el conjunto íntimo que hoy puede dar la sorpresa ante un Fluminense que viene con seis bajas importantes hay que recordar las bajas importantes de Fluminense porque no es el equipo que estamos acostumbrados a ver en los últimos partidos de hecho empató con Flamengo cero a cero y luego tuvo una derrota en la anterior edición sin embargo viene de ser campeón de la recopa sudamericana así que por ese lado yo creo que también no es un rival fácil a pesar de las bajas que tiene no es un rival fácil vamos con las bajas de Fluminense no viene Ganso para este encuentro tampoco Keno Barbosa Kennedy mucho menos Marlon y también una de las figuras el delantero estrella que es Germán Cano no estará disponible para este encuentro siete y media de la noche en el estadio Alejandro Villanueva así que esos son los ausentes del conjunto Blanqueación un saludo para Joseph Fajardo también que me ha pedido acá por interno mándame un saludo me dice ok ahí está un saludo para Joseph Fajardo que está por supuesto enganchado a la transmisión y también estudiando ¿no? está estudiando Joseph Fajardo ¿cómo está? acá nos encontramos con los colegas que han venido a cubrir también el partido por supuesto y vemos acá nos encontramos en la parte donde vienen más hinchas a Cerrimos Alianza Lima donde se ingresa a la popular por supuesto conocida del conjunto Blanque Azul y vamos a ver si es que tenemos algunas declaraciones de algunos hinchas porque a esta hora todavía siendo las 5 y 14 de la tarde no es grabadazo por si acaso no es grabadazo estamos en vivo vamos a preguntarle acá al hincha mister ¿cómo está? estamos en vivo ¿cuánto gana Alianza hoy día? nada más rápido ¿cuánto gana? el hincha no quiere comentar ahorita no tiene este hincha no se ha atrevido a dar su score hay hinchas que son más más tranquilos y que no desean comentar pero vamos a seguir leyendo por supuesto como que grabadazo Marlene no es grabadazo estamos en vivo 5 y 15 de la tarde Marlene gol de Junior al Botafogo así es está ganando 1 a 0 el conjunto de Junior en estos momentos están jugando también otros partidos de la Copa Libertadores por supuesto Carlos que les vaya bien por supuesto que les vaya bien a todos los equipos peruanos y eso que Carlos allá les crema nos dice vamos crema nos dice acá pero bien ahí está apoyando por supuesto a los equipos peruanos arriba flúa abajo alianza nos dice Carlos fin bueno hay gente también que no apoya por supuesto al conjunto blanque azul parte de así como ganó la U ojalá alianza gane también grabazo nos dice no es grabazo señor 6 perdón 5 y 16 ahorita me furan no va a pensar que son las 6 y que es grabazo a ver hoy juega el Perú como dije estimado crema tunche mis respetos yo siendo hincha de alianza bien hoy juega el Perú eso es cierto ayer el tunche Rivera mencionó que cuando le preguntaron cómo cree que le va a ir alianza al Lima cuando juega un equipo peruano juega en sí el Perú así que hay que apoyar a todos así que vamos a seguir leyendo los comentarios también de Facebook hay gente en Facebook que se han comentado con nosotros más de 65 personas arriba alianza nos dice Luis Gabriel FC saludos desde Ocros Ancash arriba alianza corazón ganamos 2 a 0 nos dice Miguel Méndez saludos desde Cajamarca nos dice alianzista de corazón hoy ganamos nos dice Jube Ruiz en unos minutos también vamos a estar saliendo en vivo por la señal de ATV Más así que pueden también prender su televisión para los que están cerca en casita o los que están en el trabajo pueden prender la televisión y conectarse con nosotros en la señal de ATV Más porque vamos a estar saliendo en vivo dando información también por supuesto a través de la señal de ATV Más en la señal de la señal ¡Suscríbete alammal! Así que conéctense por favor con nosotros. Hola, 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 1, 2, 3, hola, hola, sí, vamos a seguir leyendo comentarios por supuesto de la gente de Facebook que se conecta con nosotros. Para mí es muy simple, dice, como la vida misma siempre es fuerza temporal, lo mejor de ti con sacrificio, voluntad y entrega total, nos dice Marcos Adrián Castro. Es la fórmula para ser cada día mejor en el fútbol y es así, arriba alianza nos dice Marcos Adrián. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 1, 2, 3, hola, 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 ¿me escucha? Sí, perfecto, con Cintia, listo. ¿Te llame o no? De acá, de acá, yo. Oye. ¿Qué es el lugar? Usted viene con Castaño, estamos viendo en la misma tribuna. Ah, ¿sus? Sí, norte, norte. Ah. Sur Mayer. Ah, bueno. Sí, norte, 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 norte Gracias. 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 7 y 30 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva, aquí donde nos encontramos en estos momentos. Soy hincha del mejor equipo del Perú, se llama Universitario de Deportes, pero si juega un equipo peruano juegan todos, nos dice Javier Fernando. Espero gane también Alianza. 3 a 1 a favor de Flu, abrazado, nos dice Mario Guevara. Ahí está. Vamos con toda la fe, arriba Alianza, nos lo dice también Luis Oscar Almeida. En unos minutos más salimos en vivo a través de ATV Más, así que nos pueden ver para que la gente no diga que es grabazo. Creo que estamos pasando otro tipo de información. No, señores, pueden sintonizarnos en unos minutos más en ATV Más. Vamos a salir en vivo también. Estamos también con la cámara, por supuesto, de Gustavo Rodríguez, que está muy atento, pendiente a todos sus comentarios también. Vamos con la cámara, por supuesto, de Gustavo Rodríguez. Gracias. 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 En unos minutos, señores, vamos a estar conectados por ATV Más. Vamos a seguir leyendo los comentarios, por supuesto, estamos aquí. Ya, escúchame. Gustavo, vamos. Hola, ¿cómo estás, Cintia? Muy buenas tardes para ti y para todo el público, por supuesto, de ATV Más. Nos encontramos, así es, aquí en las afueras del estadio Alejandro Villanueva, donde podemos observar ya que hay un cúmulo de gente que está llegando justamente para este duelo pactado para las 7 y 30 de la noche, como bien lo mencionaba, frente a un rival difícil. A pesar de que viene de perder el mata-mata, como se dice, frente a Flamengo por la Liga Carioca, ¿no? La Serie A de la Liga Carioca. Fluminense viene de ser el vigente campeón de la Recopa Sudamericana, así que, en ese sentido, Alianza va a enfrentar a un rival muy complicado, un rival difícil que, a pesar de venir con las bajas, ¿no?, que tiene, porque recordémosle al público, por supuesto, que Fluminense, para esta ocasión de Disney, viene sin ganso, sin Keno, Barbosa, Kennedy, ni Marlon, y tampoco su delantero estrella. Estamos hablando de Germán Cano, uno de los delanteros mejor cotizados de este conjunto de Fluminense y también, por supuesto, del Brasileirao, ¿no? Ahora, Alianza va a salir con todo, Alianza de Restrepo, que necesita obligatoriamente lavarse la cara de estos malos resultados que ha estado teniendo en la Copa Libertadores y Alejandro Restrepo ha preparado este once para esta noche. Con Ángelo Campos en el arco, que vuelve el arquero principal de Alianza Lima luego de estar suspendido, también estará en la defensa Giovanni Ramos junto a Carlos Zambrano, acompañado de Renzo Garcés, en el medio sector se encuentra como carrilero izquierdo Freites, carrilero derecho para Guamán, en el medio sector como Ancla Rodríguez, junto a Castillo, Catriel, Serna adelante como delantero, junto a Cecilio Waterman. Van a ser los encargados de anotar los goles hoy en Alianza Lima. El ambiente todavía siendo las 5.25 de la tarde, vemos que llegan o van llegando pocos hinchas aquí al club Blanquiazul, pero todavía para ser una hora prudente, ¿no? Habría que esperar unos minutos más para tener un poquito más de hinchas, ¿no? Porque recordemos que Alianza todavía sale del hotel de concentración a las 5.30 de la tarde. Así que desde allí vienen acá, se van a acercar al estadio y por supuesto a esa hora estarán los hinchas esperándolos. Y vamos a conversar con algunos hinchas, si les parece, por aquí a ver. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Estamos en vivo en ATV+. Dime, ¿cuál crees que es tu resultado para esta tarde? ¿Cuánto queda Alianza Lima? Estamos en vivo para ATV+. 2-1. 2-1. ¿Goles de quién? Hoy adelante, te ayudo, están Cecilio Waterman y Serna. ¿Quién de los dos para ti hoy es el que está tocado y va a meter el gol de la victoria? Serna. Serna. Bien, ahí está la gente, los hinchas, por supuesto, de Alianza Lima que van llegando aquí hasta el estadio Alejandro Villanueva. Aquí hay una pareja también que está con nosotros. Algunos son tímidos, como puedes ver, y no quieren hablar, ¿no? Pero también venimos a pequeños hinchas también que están con nosotros, ¿no? Y llegando hasta acá, hasta el recinto. A ver, vamos a ver acá en vivo. Estamos en vivo para ATV+. ¿Cómo va a quedar el partido hoy? ¿Cuál es tu expectativa? 2-0, hermano. 2-0. ¿Goles de quién? Goles de barcos. ¿Cómo se llama? El rusito, el rusito. El rusito, mucha fea el rusito. Que ojalá que vente en la cancha, pues. Arriba Alianza, toda la vida. Ahí está la gente de Alianza Lima, por supuesto, Cintia, como puedes ver. Llegando de a pocos, ¿no? Hasta acá, hasta el recinto Alejandro Villanueva. Ahí está la gente. Sí, por supuesto, ¿no? Todo lo que causa la algarabía, que causa, de hecho, los jugadores de tal magnitud, ¿no? Como son los de Fluminense. Por darte un ejemplo, el caso de Marcelo, cuando entrenó Fluminense en Videna, y ahí se encontraban las seleccionadas, o la bicolor femenina, ¿no? Entrenando en ese momento también. Y Marcelo tuvo el gesto de poder acercarse a ellas, saludarlas, y por supuesto, ninguna dudó, así te digo, ninguna dudó en acercarse y pedirle una foto al crack brasileño seleccionado, por supuesto, también de la selección de Brasil, que jugó en el Real Madrid, ¿no? Pedirle una foto a este crack, y por supuesto, la foto que está posteada en las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol. Todo lo que causa un club como Fluminense, ¿no? Por supuesto, a pesar de que, como te digo, no vienen con algunas estrellas, pero siempre un club brasileño va a llamar la atención y va a causar mucha sensación aquí en el Perú, Cintia. ¡Arriba, alianzas! ¡Arriba, alianzas! Mira, acá vienen, sí, acá quieren hablar, porque no solamente grandes, jóvenes, sino también pequeños. ¿Cómo te llaman? Yo soy Mer. Hola, ¿cómo estás? Hoy, ¿cuánto gana Alianza Lima? Porque te veo gritando arriba alianza. ¿Cuánto gana Alianza hoy? Creo que seis. ¡Seis a cero! ¡A sumar! Y ¿quién es tu favorito? ¿Quién es tu jugador que quieres que hoy meta gol? Barcos. ¡Barcos! ¿Y cómo vas a celebrar? ¿Como el pirata? ¿Cómo celebra el pirata? A ver, para la cámara. ¿Cómo va a ser el pirata? ¡Ah! A ver, para las cámaras de ATV, un arriba alianza, ¿no? Porque tú eres hincha de alianza, a ver. ¡Arriba alianza! Ahí está. Y está con tu familia también acá. Acá está toda la familia. Han venido acá y que saludan. Lo han mandado y ya se van todos, Cintia. Lo mandan y se van. Ahí está. Pero sí, así es. A ver, con mi cámara de Gustavo Rodríguez podemos observar que han cerrado la parte de Isabel la Católica, por supuesto, ¿no? Y esta vía en la que nos encontramos nosotros en estos momentos está cerrada para el total acceso libre de los hinchas. Incluso, bueno, te comento que, por ejemplo, nosotros cuando estábamos llegando, a la prensa tampoco se le ha dado el acceso fácil, como siempre se le suele dar, para ingresar al estadio. Tuvimos que, bueno, caminar una cuadra, ¿no? No están alejados. Sin embargo, ya todo alrededor del estadio Alejandro Villanueva se encuentra cerrado para un libre tránsito de los hinchas. Tanto Aptado, Mendoza, como Isabel la Católica se encuentran libres para el ingreso de los hinchas. Así que, en ese sentido, creo que la policía, como podemos ver, siempre recorriendo, despejando el paso por la vida, por supuesto, también con los caballos o a veces los cordones policiales, están así. Ahí está. ¿Cuánto gana? Ven, acércate, amigo. ¿Cuánto gana Alianza hoy día? Un acero nada más con lo que sea ganar y sacarnos la mugre hoy día, compadre, porque Alianza es Alianza. Tenemos que representar bien al Perú. Por supuesto, ayer lo hizo universitario y hoy lo va a hacer Alianza Lima. Felicitan los cremas, bien ganado y nosotros también en Alianza no nos podemos quedar atrás, tenemos que ganarle para seguir adelante en esta Copa Libertadores y más que todo hacer quedar bien el nombre del Perú a nivel internacional. Por supuesto, hoy la pareja adelante es Serna y Cecilio Waterman. ¿En quién tienes fe tú hoy? Mira, hermano, yo tengo fe en todos los jugadores, no especifico ni uno ni califico a uno por personal, todo tiene que ser en un equipo para jugar. Si queremos ganar, tenemos que jugar todos comprometidos, tanto los jugadores, la hinchada y el DT. Todos tenemos que ser uno solo y a ganar nada más, no queda de otro. Fluminense viene con algunas bajas importantes. Creo que es el momento ideal de Alianza Lima para aprovechar y comenzar con pie derecho esta aventura en la Copa Libertadores. Mira, hermano, Fluminense es Fluminense. Por algo no es el campeón de América, ¿no? Por más que haya venido con algunas dificultades, algunas bajas, Fluminense tiene buen cuadro. Hasta con el equipo B pelea con quien sea. Pero, como se ve la ocasión, como te vuelvo a repetir, tenemos que ganar acá, jugar todos comprometidos, una sola fuerza nada más. Hinchada y jugadores y salir adelante. Arriba Alianza para las cámaras. ¡Arriba Alianza! Saludo para la gente de Chimbote Grone. ¡Arriba Alianza! Ahí está, ahí está la gente, el hincha entusiasta. Acá tenemos también, por supuesto, el personaje, ¿no? El gallo negro de Alianza Lima. Toda la vida Blanque Azul, hermano, hasta la muerte. Toda la vida Blanque Azul. Y hoy, ¿cuánto gana Alianza? Dime tú que tienes toda la fe puesta. Con toda la fe, 1 a 0, pero nos conformamos con un empate porque recuerden que estamos jugando con el campeón de la Copa Libertadores. Arriba Alianza, hermano. Bien, bien, ahí está, ahí está, se va el gallo íntimo, ahí está, mira, el número 5, ¿eh? Ahí está. Sí, acá llegan más, acá llegan más, Cintia, mira. ¿Cómo estás? Hola, ¿desde dónde vienes? De Chiclayo, de Chiclayo y Pimentel. ¿Y de Chiclayo te has venido solo para ver Alianza Lima? La gente de Chiclayo, sí, siempre alentando al equipo de mis amores. ¿Y cuánto queda Alianza Lima? 2-0 o 2-1. ¿Qué es lo que haces que ganen al campeón de la Copa? Claro, tenemos que ganar de ley. Bien, bien. ¿Y los dos se han venido de Chiclayo juntos? Claro, los tres, los tres. ¿Y de Chiclayo, de qué parte? Pimentel, Pimentel, Pimentel. Ahí está, una barra, entonces, desde Pimentel, aquí a Lima para Alianza. ¡Ahorones, vamos a ganar! ¡Una vez más, que tenemos que ganar! Ahí está, arriba Alianza, arriba Alianza, arriba Alianza, arriba Alianza, arriba Alianza. Ya, listo, muchachos, ahora sí les voy a prestar atención porque la gente me está reclamando aquí en YouTube, me reclama también, por supuesto, en Facebook. ¿Por qué no hablas? ¿Qué ha pasado? ¿Grabadaso? No, señores, ahí está, ya está, la gente lanza su fija, Gustavo, ¿ah? Después me vas a decir tú tu fija, pero la gente dice, la fija del día, ¿sabes cuánto? Más 8.5. La gente cree que hagan goleadas, no sabemos para qué, porque no ha especificado acá a Jean Pierre, pero nos dicen más 8.5 hoy, ¿ah? Dice, yo me veo en los octavos. Hoy día ganamos, hoy día ganamos, Miraflores, con la de la encista. Ahí está, la gente, la hinchada con nosotros. Dice, ya me veo en octavos, nos dice Potrillo Grone, arriba Alianza, ¿ah? Ídolo ese camarógrafo, nos dice, que ahora fue hinchado camarógrafo que nos dice, ídolo que nos dice. Vámonos para allá, volvemos para el sector de allá, que acá la gente te dice que eres un ídolo, ¿ah, Gustavo? Son cositas, son cositas, nos dicen estos camarógrafos. ¿A qué hora empieza el especial del humor? No, hoy no hay especial del humor, hoy hay un partido importante para Alianza Lima. Hoy juega a 7.30 de la noche frente a Fluminense, frente al Flu. Hoy se apuesta a favor de Fluminense, nos dice Brian. Bueno, la gente puede apostar a favor de quien desee, por supuesto, ¿no? Pero acá el hincha de Alianza Lima está comprometido con todo su equipo y desea, por supuesto, llevarse la victoria. 2-1 de Alianza, nos dice David Aliaga. Jugamos todos porque cuando Alianza juega, juega el Perú, nos dice Potrillo Grone. Ahí está, más de 350 personas conectadas en YouTube. Vamos a revisar también Facebook. ¿Cómo estamos en Facebook? ¿Quién nos está viendo? ¿Desde dónde nos están viendo en la red social de Facebook? Dice, a ver, Alianza Lima va a perder 3-0, nos dice Luciano 30. Bueno, bueno, Luciano es el pensamiento que tiene Luciano, ¿no? Arriba, Alianza, saludos desde Quito, nos dice Fernando RT. También Constantino nos comenta acá, saludos a la familia Reyes Silverio. Un saludo para la gente, o para la familia de Reyes Silverio, de parte de Ángelo, ¿no? Bueno, ¿a qué hora jugarán? A las 7 y media de la noche. Para eso ahora está pactado este duelo. 7 y media de la noche frente a Fulminense por el grupo A. Espera, Alianza, empezar con el pie derecho. Solo el crema, pero quiero que gane Alianza, nos dice Guti Salazar Jerónimo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Acá todos estamos comprometidos cuando juega un equipo peruano. Así que vamos a ver más comentarios de la gente. Vamos, Alianza hoy se gana. Y soy crema, nos dice Daniel Vázquez. Hay mucha gente, ¿no? Mucha gente digo porque es un poco... Es poco usual escuchar o leer en esta ocasión que gente de Universitario de Deportes apoye mucho a la hincha rival, ¿no? En este caso que viene a ser Alianza Lima. Dice, hoy gana el único tetan campeón del fútbol peruano, nos lo dice Richard. Saludos desde acá, desde Chiclayos, nos dice Graos Sánchez. Vamos, Alianza, si se puede. Desde Paita, Piura. Ahí está toda la gente desde todo, todas partes del Perú. Viéndonos a través de la señal, por supuesto, de las redes sociales de ATV Deportes. Saludos, arriba alianza, nos dice César Robles. Arriba alianza toda la vida, nos dice Reyes Silberio. Vámonos nuevamente a YouTube, porque acá la gente en YouTube es la que más presión mete, ¿ah? Díjeme decirle, es la que más presión mete. Siete y media empieza el circo, gente. Dice Minisa XD. Uy, dice, ¿está Luz o entrevista a la chica de cabello rubio? ¿Cuál chica de cabello rubio, Gustavo? ¿Te has visto alguna chica de cabello rubio? Vamos a ver. ¿Quiere que entrevistemos a la chica de cabello rubio? Vamos a entrevistar a la chica de cabello rubio. ¿Cómo está? A ver. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo y me han dicho acá, oye, por favor, ¿puedes entrevistar a la chica de cabello rubio? La chica de cabello rubio se llama. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Luz. Hola, Luz. ¿Desde dónde vienes a la entrada alianza? Desde el Callao. Desde el Callao. ¿Hincha alianza desde cuánto? Desde hace recién un par de mesesitos. ¿Cómo te hiciste, hincha alianza? Cuenta. Primero por trabajo, después me gustó porque este año justo por primera vez entré al estadio y la energía que se siente es increíble. ¿Te gusta acá vivir la caldera, como se dice? Sí, recién estoy comenzando a sentir toda esa emoción y me gusta, me gusta bastante. Hoy vas a entrar al estadio, vas a ver Alianza Lima, pero ¿cuánto crees que gana Alianza? Yo creo que, o sea, el partido está fuerte. Yo creo que va a quedar un 2 a 1 o posiblemente un empate. ¿2 a 1 o 1? Pero yo creo que un 2 a 1 a favor de Alianza. ¿Gol de quién? ¿De quién te animas? ¿Quién es tu jugador favorito en estos últimos meses? Barcos. Tengo fe, tengo fe. Tengo fe. Sí. Ok, bien, bien. Ahí está. ¿Puedes mandarle un saludo a esa gente que te ha pedido, te ha solicitado? Me ha hecho venir desde allá, desde Aptado hasta acá. Por favor, me ha dicho. No, muchas gracias, chicos. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Luce, M. Lévano, guión abajo 2. Gracias a quien sea que me ha pedido. M. Lévano, ¿qué es lo que se llama? Ya ves, mira, Luz, voy a estar con... M. Lévano, guión abajo 2. Ay, ya. Mario es una amiga, una morena rica y deliciosa, pero no ha venido el día de hoy, chicos, se está trabajando. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Ya dijo su Instagram. Me pueden encontrar en todas las redes como Luz, M. Lévano, guión abajo 2. Bien, perfecto. Ahí está, para toda la gente que ha estado con nosotros, siempre, por supuesto, haciéndole caso a sus pedidos. Ya ven, acá en ATV Deportes hacemos caso a todos los pedidos de la gente. Te queremos mucho, camarógrafo, nos dice, ¿ah? Mira, ahí está, ya ves, el pulgar del dedo del camarógrafo. A ver, dice, vamos, tunche. ¿Cómo que vamos, tunche? No dice Alexander Saldaña, ¿ah? Ahí quédese, ¿cómo que ahí quédese? No, tenemos que continuar con la previa, señores. Tenemos que continuar con la previa. Acá estamos, esperando a que llegue más gente de Alianza Lima que quiera hablar acá con las cámaras de ATV Deportes. Si usted, que nos está mirando y que va a llegar, ¿quieres hablar algo? ¿Y quieres, por ejemplo, salir acá con nosotros a hablar, expresar tu opinión? Por supuesto, ves, estamos acá en el cruce de Mendozita justamente con lo que viene a ser Isabela Católica. Así que acá los esperamos para la gente que quiere estar con nosotros, que quiere hablar con nosotros. Vamos a escucharlo. Luis Alberto Pinto nos dice saludos desde Tarna, Grone, arriba Alianza, Sangre Azul. Seamos serios, el suelo de Marcelo y dos las cosas es más que el presupuesto de cualquier equipo peruano. Entonces, Juan Casas, por supuesto. 3 a 0, acabo de darme cuenta. Botafogo con Junior de Barranquilla. 3 a 0 hasta ganando en estos momentos Junior de Barranquilla en condición de visita. 3 a 0 de visita. Sorpresa. Sorpresa. Así que ahí los hinchas de la U están un poco asustados ya, ¿no? Ya sacaron el celular, empezaron a ver y a decir qué es lo que... Ahí está, hay más gente, Alianza Lima, ¿no? De Cono Sur, que dice acá, que quieren que gane, por supuesto. Me piden acá que le subas un poquito al volumen, dice. Súbelo un poquito al volumen porque no nos escuchan bien, ¿ah? Ya está, ya está. A ver, vámonos a acercarnos acá a la gente también porque ya hemos conversado con la gente popular, ¿no? Que va llegando, pero vamos a conversar con la gente, por supuesto, también de Occidente que va a llegar hasta esta zona. ¿Cómo estás hoy? Estamos en vivo para ATV Deportes. Está ahorro a unos minutos, ¿ah? Buenas tardes. Escúchame, estamos en vivo acá, la gente también te está pidiendo. Es que está con su cervecita, nos dice. Ah, para la C, porque para la C. ¿Desde dónde vienes? Los Olivos, los Olivos. Los Olivos. ¿Cuánto gana Alianza hoy día? Ganamos, repetímoslo como estudiantes. ¿Sí? Un baile, un baile. Al campeón, al campeón de Libertadores. ¿Y gol de quién? Waterman. Waterman tiene que hacer el gol, sí, sí. Ahí está bien, ahí está bien, cuídate. Eso, ahí está la gente. También hay pequeños, acá hay toda la familia. ¿Hoy cuánto gana Alianza? Rapidito. Dos, una. Dos, una. Ahí está, dos, uno, gana Alianza. Y toda la gente llegando aquí. A ver, él es todo, me dice. ¿Cuál es tu nombre? Santiago. Santiago. ¿Desde dónde vienes, Santiago? Rescate de drones. Desde Rescate de drones. Ahí está. ¿Hoy cuánto gana Alianza Lima? Dime. Dos, cero. Dos a cero. ¿Goles de quién? Waterman y Barcos. Barcos. A ver, celébrame como Barcos, por favor, ante las cámaras. Imagínate, yo te daré un gol. Hoy va ahí el hincharón y ahí está gol. Bien, bien, la gente acá con nosotros, enganchada para el público de ATV Deportes. Por supuesto, con nosotros. A ver, siga así, señor camarógrafo, se le quiere mucho. No sé por qué te quieren tanto la gente acá. Te has vuelto sensación. A ver, venga, venga. Hola, ¿cómo te llamas? Alex. Alex, ¿desde dónde llegan? Los Olivos. Los Olivos. Hay mucha gente de Los Olivos, ¿ah? Hay mucha gente de Los Olivos. Escúchame, ¿hoy cuánto gana Alianza? Pucha, dos cero. Dos cero solo poco. Hoy la pareja arriba es Serna con Waterman. ¿En quién está tu fe depositada? En Waterman. En Waterman. Sé que la frega, pero en él. Si no es Waterman, ¿quién es entonces? Porque no te veo convencido de Waterman. Pucha, quien sea, ¿no? La idea es ganar. Es Fluminense, un rival complicado. Está fuerte, como se dice, pero a ganar. Somos elencistas igual, a ganar. Una barra para Alianza Lima. Dos a cero. Arriba Alianza. Dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. Hoy día somos el mejor equipo. Alianza hoy día va a jugar con el campeón de la Libertadores de la etapa pasada, ¿no? Pero nosotros vamos a plantearle bien el juego. Vamos a jugar en el cuatro, un anclaje con Rodríguez. Arriba vamos mínimo dos a cero. Dos a cero. Arriba Alianza. Toda la vida. 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 El extranjero en todos lados. Estamos vivos. La muerte. Bien. Ahí está la gente de Alianza Lima. Ya va llegando. Ya va echándose. Y el camarógrafo me saca porque tiene una toma. Toma también. A ver, ¿qué toma me vas a sacar a esta ocasión? Ya le gustó el show, ¿ah? Ya le gustó el show. Bien. Toda la gente blanqueazul llegando hasta aquí, hasta el estadio Alejandro Villanueva. Vamos a seguir leyéndolo. Dice Arriba Alianza toda la vida. Nos dice Antonio Herrera. Bien. Camarógrafo nuevamente saludando al camarógrafo. Próximamente ya no voy a venir yo. Solo viene el camarógrafo. ¿Ah? Ese le ha gustado chambear acá, no sé por qué. Dice Cristian Neira. Pensaban que eran Cristian Neira, el rusito, con el anterior que estaba ahí, dice. No, no, no. Dice, cuidado, te robes. No, acá estamos tranquilos, resguardados, ¿no? Siempre hay que ser precavidos igual. A pesar de todo, ser precavidos. Ahí viene la gente de Alianza. Mira. Vemos acá tres hinchas. Ven. Acércate acá. Ven, ven. Vengan así. ¿Desde dónde vienen ustedes? De Vía María, Indoamérica, con su madre presente, los ilegales. Dime, ¿cuánto gana hoy día Alianza? 2-0 nada más hoy día. 2-0. ¿Gol de quién? Gol de Marcos y Waterman. Ay, está bien. ¿Has venido con quién? ¿Quiénes son ellos? ¿Tu barrio? ¿Tus amigos? La gente de Indoamérica acá presentes, la gente de Indoamérica, ilegales. Uf, suéltame una barrita. Suéltame una barrita. Corazón Alianza Lima, corazón para ganar. A la victoria volveremos para verte campeonaje. Corazón en la saliva, corazón para ganar. Ahí está la gente de Alianza, bien, bien, todos, bien, bien. Todos acá metidos y ya, como ven, el ánimo va creciendo aquí en el estadio, a las afueras del estadio Alejandro Villanueva, por supuesto. Esperando que ya dé inicio al encuentro de esta tarde noche. Ahí está, niños, grandes, jóvenes, toda edad para llegar al estadio. Por supuesto que esto sea una fiesta bonita, que esto sea una fiesta hermosa, algo tranquilo. Que se disfrute del fútbol, que gane el fútbol hoy, que es lo importante, ¿no? Eso es lo que pide el hincha, ¿no? Y el hincha Blanque Azul, por supuesto, que gane su equipo. Así que vamos a leer comentarios porque ya acá mi productor me está pidiendo que leamos comentarios. Ah, productor, camarógrafo, asistente, todo es. Hoy se ha emocionado porque le han... Eso pasa cuando ustedes lo han inflado a este señor, ¿no? Ustedes lo han inflado porque acá dice correcto el camarógrafo, muy bien el camarógrafo. Que vuelva siempre ese camarógrafo. Vamos a rotar ya de camarógrafo. Cuidado con la vietra, no. Hoy no traje vietra, hoy no. Terrible lo que pasa, dice. Revisate tu foto, mi foto está acá, señores. ¿Qué pasa? Le estoy viendo sus comentarios, ¿ah? Dice, igual debería sacar cara por el Perú. Todo por el más grande, nos dice Roberto Aparicio. Gracias a Marlene Mirante, a Ángela, a Diego, a Nilton, a Juan Aliaga, a Luis Burgos. A todas las personas que están conectadas con nosotros, más de 500 personas en vivo por el YouTube de ATV Deportes. Vamos a ver, sentimiento blanqueazul, lo dice Antonio Herrera. Por aquí vamos a leer a la gente también de Facebook, porque somos más de 100 personas en Facebook. Arriba en esa toda la vía, nos dice Kevin Aira. Hoy se gana, Alianza hay que respetar bien al Perú, ya que la U hizo lo propio con LDU, nos dice Daniel Vázquez. Cristian Lima, 2 a 1, Fluminense. Zambrano mete un gol, nos dice Cristian Zúñiga. José Mimolina también nos pone acá corazón azul y blanco, por supuesto. Alianza Lima 2, Fluminense 1, nos dice gol de Carlos Zambrano. Nuevamente nos puede, nos acá escribe Cristian Zúñiga. Sentimiento blanqueazul, sigue ganando Botafogo. No, Botafogo está perdiendo, 3 a 0. Sorpresivo el resultado, 3 a 0 en condición de local, pierde Botafogo. Súbele el sueldo al camarógrafo. No le digas que ya se va a seguir creciendo, se va a seguir creciendo. Saluda a César Guamán, arriba Alianza. Saludo para César Guamán. Botafogo me dañe, me apuesta. Hay gente que ha apostado, que iba a ganar Botafogo y terminaron perdiendo. Cuidado con el bono que viene detrás. Hay muchas personas que están detrás de nosotros porque están llegando, por supuesto, aquí a este recinto deportivo. Pero yo estoy con ustedes, ustedes me van a proteger, ustedes me van a ayudar. Y cualquier cosa sospechosa que vean por ahí, me van a decir. Porque mi camarógrafo está viendo buenos enfoques, pero no viéndome las espaldas y cubriéndome si hay algo sospechoso atrás. Así que, entrevístanlos de atrás. A ver, vamos también, porque hay gente que no quiere hablar, pero vamos a sorprenderlos. Hola, ¿cómo están, amigazos? Estamos en vivo en estos momentos, más de 500 personas con nosotros en ATV Deportes. ¿Desde dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? Alexandro, del Callao. ¿Quién del Callao te vienes, Alexander? ¿Hoy cuánto gana Alianza Lima? Dímelo. 1-0. 1-0. ¿Gol de quién? Esperemos que de Yeriel. De Yeriel de Santis, ¿ah? Bien, bien. ¿Quiénes son ellos? ¿Sus amigos, sus familiares? Amigos del barrio, mi amigo. Amigos del barrio. El amigo del barrio número uno, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Sebastián, de San Martín de Porres. De Sebastián, de San Martín de Porres. ¿Hoy cuánto gana Alianza? 2-1. ¿Y el gol? Gol de Cecilio y de Barcos. De Cecilio y de Barcos. ¿Y tu amigo número dos? ¡Pero se fue! ¡Se fue! Échalo, échalo. ¿Cómo se llama? Porque igual a novia lo va a ver. William, William. También del Callao, también del Callao. William del Callao corrió, arrugó William del Callao, ¿ah? Se fue, se fue. Gracias, muchas gracias. Ahí está. Hola, amigazo, ¿desde dónde vienes? De Piura. Desde Piura. ¿Hoy te has venido desde Piura? ¿Cuánto tiempo de vuelo? Un día, un día. ¿Por bus o por avión? Por bus. Por bus, bien. ¿Todo para alentar a Blanca Azul? Blanca Azul. Ahí está. ¿Hoy cuánto gana entonces Alianza? Que valga la pena el esfuerzo. 1-0. ¿Gol de quién? De Barcos. Sí, ¿cómo vas a gritar el gol adentro en el estadio? Dime. ¡Gol con Chasmare! Ahí está. Mira la gente que viene desde Piura, desde todas partes del Perú, por supuesto, al entrar a Alianza Lima. Y sigue entrando, sigue llegando gente con la cámara de Gustavo Rodríguez. Ahí vamos a enfocar cómo la seguridad, por supuesto, para ingresar aquí van a pedirles siempre el DNI y también van a pedirles las entradas. Por supuesto, a esta zona solamente ingresan gente que tenga entrada y DNI. Recordar a la gente que va a venir al estadio siempre esas dos importantes documentaciones. Y, por supuesto, no traer objetos consoportantes ni nada de ello, cosas que ustedes ya saben que no pueden traer aquí a el estadio. Pero ya va llegando mucha más gente, siendo las 5 y 50 de la tarde, ya vemos a mucha más gente ingresando a esta parte del estadio. Entrevista al caballo, ¿cómo dice? Vamos a entrevistar al caballo. A ver, al caballo, ¿qué hable? Quiere hablar el caballo, está con sed, está con sed el caballo después de lo de ayer, dice. Entrevista al villo, dice. ¿Cómo que al tom? No, no, a la policía se le respeta, señores. A la policía se le respeta. No podemos... Están cumpliendo su labor así como nosotros la nuestra. Así que ahí estamos nosotros. Y esa rubia... No, la rubia es la misma rubia de antes. No se aloquen, por favor. No se vuelvan a alocar, tranquilos. Señor camarógrafo, el público quiere show, nos dicen. Así lo dice, el público quiere show, nos dice el Diego. Entrevista a mi tío Antenor, ¿está atrás? Antenor. Que tu tío Antenor nos pase la voz y nosotros lo vamos a entrevistar con mucho gusto. Que venga y se nos acerque, nos diga. Yo soy Antenor, el que te ha pedido aquí, Joaquín. Esa reja, nos dice Pablo o Sergio. Silvio Valencia, ¿tú crees que el favorito entrevista a la chica policía? No, señores. Por favor. Por favor. La señorita policía está cumpliendo su labor y nosotros también la nuestra. Así que hay que dejarlos trabajar así como ellos hacen lo propio con nosotros. Así que siendo las 5.52 de la tarde, seguimos leyendo comentarios de Facebook. Alianza, el más grande, nos dice José Cuba. Parece que están entrando a la cárcel. No, es así. A veces hay seguridad. Así que, qué bueno, ¿no? Llega o se tiene que porder estos tercos, digámoslo así, para evitar algún tipo de desorden. Ya que estamos muy cerca a la puerta expresa de ingreso donde ha enfocado hace unos momentos nuestro cámara, Gustavo Rodríguez. Vamos a leer comentarios también, por supuesto, de Facebook. La gente de Facebook está que se queda un poco atrás. Dice, soy de la U, pero apoyo a Alianza. Nos dice Elvis Lino. Soy hincha de la U, vamos a Alianza, está jugando de local. Espero que jueguen igual y sin miedo. Éxito, compárens, nos dice Gerson Victorio. Mejor capitán Carlos Zambrano, también nos dicen Cristian Zuniga. También, bien, hay gente también de la U que viene a apoyar a Alianza Lima y que, por supuesto, van a estar pendientes del partido desde las 7 y media de la noche. Las reacciones. Ojo, las reacciones del partido por si tú vas a salir de tu casa, vas a irte, no sé, vas a estar manejando, vas a salir un rato al parque, estás en un compromiso. Si no tienes una tele cerca, pero sí tienes tu celular, pues acá, quédate con nosotros en las redes sociales de ATV Deportes porque vamos a estar con la reacción del partido. Con Jason Sánchez, por supuesto, Luis Eduardo Soto, que por ahí se suma una sorpresa más seguramente a esta reacción. Ahí está. ¿Desde dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde vienes? De Santiago, hermano, de Santiago de Chile, venimos. ¿De Chile has venido? ¿Cuándo has venido? ¿Hoy? Hoy día, hoy día. Llegamos recién, hace una hora aquí, todas las filiales de Chile. ¿Cómo ha sido esa travesía? Sí. ¿Cómo ha sido esa travesía? Cuéntame, ¿cómo así te animaste? Bueno, hermano, los colores son inolvidables, estos colores son los que representan el corazón, me mandan la blanqueazul toda la vida. Chilerones y sus filiales, chimboterones, hermano, ahí para la que sea. Cuéntame, ¿desde cuándo está amor por Alianza Lima? Mano, desde la lacuna al cajón, hermano, desde mis abuelos y todo. Puta, la vida por Alianza es única, hermano, única, única, única. Una pasión, una pasión inolvidable, compadre. Sentimiento que nadie comprende. Ahí está. Más nada. Dime, ¿hoy cuánto gana entonces Alianza? Que igual a la fuerza. Hoy ganamos, ganamos, 2-0, 2-0, 2-0. Vamos, Alianza. ¿Cuál de quién? Puta, madre. Está difícil la cosa, está difícil la cosa, pero... Puta, que a ver, ¿quién puede ser, perdón? Costas, pues, hermano, Costas, ojalá que la haga linda ahí. ¿Quieres que se renueve? Claro, que se haga una, ya se haga una, ya que se haga una ese loco, hermano. Una barra para Alianza y muéstrame ese, por favor, muéstrame esa bandera. Para que la gente sepa desde dónde viene, ¿ah? La gente chimbote, compadre, filial Chile, ahí, Chilegrón y sus filiales, hermano. Buenísimo, buenísimo. Ahí está la gente de Alianza Lima, llegando hasta acá con nosotros, acompañando, por supuesto, al equipo de sus amores. Sigue llegando la gente, en la cámara de Gustavo Rodríguez. Podemos observar cómo va ingresando de a poco la gente, pidiéndole, por supuesto, la documentación correspondiente para que puedan ingresar hasta este sector del estadio. Alejandro Villano. Gracias. 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 Ya está, a ver, volvemos, volvemos, estamos aquí Regresamos Y vamos a regresar también con más comentarios Oigan, Alianza, saludos para la familia More desde Montsefú, Jorge More Jorge More nos saluda desde Montsefú Vamos a leer ahora los comentarios de YouTube Porque la gente en YouTube es intensa Intensa, como debe ser, ¿no? En el buen sentido Ojo, que abandonen a los 20 minutos el segundo tiempo No, no puede ser así, Juan Tienen que apoyar hasta el final Alianza gana 3 a 0, dice Esperemos que le vaya bien a los equipos peruanos Encha crema, nos dice Leo Reyes El Diego parece requise penal No, bueno, es así, ¿no? Estamos en un lugar donde es un poco apretado, sí Pero el orden, por lo menos, se está tratando de dar en la mayor medida, ¿no? Se está respetando las cosas hasta el momento No hemos visto alguna pelea, alguna discusión La gente, por supuesto, es la parte que ya opta por Estar un ratito celebrando, ¿no? Compartiendo un momento, tomando algunas bebidas, ¿no? Previo al ingreso al estadio Para que va adentro Y me imagino que estén cantando, saltando como locos Pero cuando ingresan a esta parte ya del estadio Pues ya todo es un poco más tranquilo Un poco más calmado, por supuesto, ¿no? Alianza pierde con autobús de Wallo, ¿no? Dice Javier Otero Henry Casas gana alianza con gol de Marcelo ¿Cómo que con gol de Marcelo? Henry, ¿qué pasa? Marcelo pueda para el otro equipo ¿Un autobús de Marcelo entonces, ah? ¿Puede ser un autobús de Marcelo? ¿Por qué no? Me encantaría saber cuánto paga ese autobús de Marcelo Gana alianza con gol de Cecilio Vamos, carambas Nos dice Plandemia Yeswer nos dice XD Vamos alianza, nos dice Alexander Saldaña Se va a ir la luz, nos dice Sanabria No, no, Sanabria Hoy ganamos, nos dice Evelyn Bueno, buenas tardes ¿En dónde queda ese centro penitencial? Jorge Ábalos No, estamos acá en el estadio Alejandro Villanueva A las afueras, de hecho, en el estadio Alejandro Villanueva Alianza gana con autobús de Marcelo Se ríe, lleno Gana alianza con gol de Restrepo ¿Cómo que gol de Restrepo? Restrepo, ven y desag Restrepo Gana alianza con gol de Restrepo, ¿ah? Esa es nueva Y esa es buena Ahí está La cámara captando las luces Para que no digan No, eso de acá está bien Está correcto ¿Todo en orden, camarógrafo? Efectivamente Para que no se apague Muy bien Todo en orden Saludos cordiales Romina y Mirela Éxito de Romina y Mirela Muchas gracias a Romina y Mirela Que nos saludan Y nos desean muchos éxitos Jorge Alberto Se riega con nosotros ¿Cuándo crees que dure el 0 a 0? Es un rival complicado Pero es más Yo no tengo fe en que Alianza Hoy día puede sacar un buen resultado Y con un buen resultado Me refiero hasta Podría conseguir una victoria Dos a uno Una victoria En la victoria ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Puedo llevar fruta? ¿A qué hora es la visita? Pensé que te referías A que querías venir Y comiendo una frutita Si puedes comer una frutita ¿Ah? ¿Entrevistemos? ¿Entrevistemos? Vamos, vamos Yo estoy acá ¿Ah? Fijo habrá un penal Puede ser que haya un penal ¿Por qué no? Puede ser que haya un penal Acá vienen dos Que veo que vienen tranquilos Van a venir Se van a acercar a nosotros Por supuesto Y vamos a preguntarles Hola amigo Estamos en vivo ¿Cuánto gana Alianza Lima? Mira Aunque gane 1 a 0 Estamos felices hermanos ¿De dónde vienen? ¿Qué son? ¿Amigos? ¿Familia? Somos familia, familia Claro Venimos acá Cercados Somos del Cercado de Lima ¿Cómo se llama? ¿Familia? Felipe Ah, Chirinos Chirinos Familia Chirinos La familia Chirinos Alentando Alianza Lima Hoy gana ¿Me dices cuánto? 1 a 0 ¿Gol de? Barcos Barcos Le tengo fe a Barcos Ahí está Claro, la experiencia ¿Y qué opinas De toda la hinchada Blanque Azul que está llegando Y que muestra siempre su apoyo En la buena y en la mala Vamos a estar fieles Fieles Así el equipo esté en las peores Siempre vamos a estar alentando Para la careta adelante Toda la vida Vamos en Río A Barra para Alianza Río Alianza, carajo Bien, bien Ahí está Ahí está Hay más gente Por supuesto Acá Acá también Ahí está Ahí está Bien, bien Ahí está La gente de Alianza Lima Por supuesto Celebran un poquito Antes de ingresar A el estadio Alejandro Villanueva Y acá viene uno más Hola amigazo ¿Cómo estás? No quiere hablar ahorita todavía Está pendiente De ver cómo va a ser su ingreso Me imagino al estadio ¿No? Por supuesto Pero mi cámara ya estaba atento Por supuesto Para entrevistar al chico Y a su pareja Perfecto Perfecto Siempre atento a mi cámara Eso me gusta La proactividad que tiene El señor Gustavo Rodríguez Con nosotros Vamos a seguir viendo A ver La gente que va llegando acá Hasta el estadio Alejandro Villanueva ¿No? ¿Cómo se vive este ambiente? Bonito Ambiente tranquilo Ambiente de barrio ¿No? Como se dice Un ambiente Tranquilo En el cual La gente viene a alentar a su equipo Hasta el momento No hay mayores Desórdenes Alborotos Yo creo que eso está Está perfecto En ese sentido Y espero que continúe así Dice Así empiezan Cuando finalice el partido Espero que canten igual Nos dice Brian Bueno Todos van Tienen que cantar O sea Como termine el partido Tienen que continuar Creo con la misma Algarabía Porque la idea es que Apoyen a su equipo ¿No? Está con su chivora Se faltea Quizás Sí ¿No? Se falte un poco El señor Porque está con su Con su pareja ¿No? Así que puede ser Puede ser Es parte de ¿Por qué no? Dice Hoy voy a perder la alianza No hay dudas Me dice José ¿Ah? La fija es 20.5 faltas Gente suelta sus fijas Acá Apuestan mucho Me gusta Me gusta Yo también En algún momento Apostaba ¿No? Ya no Ya Estaba más ocupado Y me olvidaba Pero sí también me gustaba Ver o buscar Algunas Algunas apostas Ahí está Hay gente cantando Por supuesto Alentando ¿No? Previo al Inicio 7 y 30 de la tarde 7 y 30 de la noche Pactado este duelo Alianza Lima Con Fluminense Por el grupo A ¿No? Mi tío Modesto Es Barra Brava Nos dice ¿Ah? Puede ser Saludos para mi tío Antenor De Lima Que estemos Saludos para el señor Antenor ¿Ah? ¿Va a haber expulsión De ley? Puede ser Partido friccionado Para ustedes Entonces ¿Ah? ¿Sabe con tu fono más? No Tranquilos Más de 679 personas Con nosotras Conectadas 6 y 2 de la tarde Para que no digan que es grabada Sonida Por el estilo Estamos en vivo En estos momentos A través de la señal De ATV Deportes ¿Ah? Vamos a leer los comentarios También por supuesto De la gente de Facebook Que está con nosotros A ver Desde donde nos comenta Desde donde nos ven ¿Ah? Que se sumen a nosotros Por supuesto Súmense Súmense Todos son bienvenidos Aquí en ATV Deportes Y si vas a venir Acá al estadio Por supuesto Acércate con nosotros Estante Y dime Oye Quiero hablar Quiero dar mi score Quiero expresar mi sentir Y nadie te va a negar Aquí Los micros Ni las cámaras De ATV Deportes Y a las 7 y media también Como les decía Si no pueden ver el partido Si no lo pueden seguir Desde su casa Desde su trabajo No sé No hay cable Que se yo Pueden Sintonizar las redes sociales De ATV Deportes Porque ahí estaremos Con la reacción en vivo La reacción en vivo Con Jason Sánchez Y por supuesto Luis Eduardo Soto ¿Ah? Cayéndoles todas las incidencias De este Encuentro Y por supuesto Chihuahuan De este Y Tenemos Los bit La reacción de La reacción it Con $3 Bien, seguimos en vivo A ver qué nos dice la gente, qué nos cometa la gente Uy, está cargito, entrevista a la chica rubia ¿Cuál es chica rubia, señores? A ver ¿Cuál chica rubia? Ayúdenme Ayúdenme cuál chica rubia Y yo las entrevisto, por supuesto, no hay problema Van a alineación, por supuesto, terminamos a alineación Hay que repetir, vamos a repetir La alineación de Alianza Lima para esta noche Con Ángelo Capos en el arco Ramos en la defensa junto a Zambrano, Garcés Como carrileros se encuentran Freites junto a Guamán En el medio sector como Ancla Rodríguez Junto a Castillo y Catriel Cabello Si adelante, por supuesto, se encuentra Serna Junto a Cecilio Waterman Ese es el once inicial de Alejandro Restrepo para esta noche Fluminense también tiene un once Con el que va a arrancar, vamos a decirlo rápidamente Que pueden haber variaciones, ¿no? Pero que hasta el momento se maneja este once Con Fabio en el arco, Samuel Sabier por lateral derecho Lateral izquierdo para Marcelo, Felipe Melo en el medio sector Junto a Tiago Santos como defensas centrales En el medio campo como Volantes Anclas André Junto a Mateos Martinelli Arriba como media punta Renato Augusto Extremos John Arias, extremo izquierdo Marquiños Y adelante Lele, el que reemplaza a Germán Calo Que no estará esta noche con el conjunto de Fluminense Repetimos las ausencias, las bajas importantes Que se han venido dando durante toda la semana En el conjunto de Fluminense Tanto Ganso, Cano, Keno, Barbosa, Kene y Marlon Son los seis importantes ausentes del conjunto Blanc De conjunto, bueno, en este caso Fluminense Vamos a ver Seguimos leyendo los comentarios Se viene otra goleada, nos dice Samir ¿Por qué otra goleada, Samir? ¿Por qué no hay fe en el equipo peruano? Ayer hizo lo propio universitario Y hoy puede hacer lo propio también Alianza Línea Vamos a ver, ¿no? Arriba Alianza nos dice Clíder Quispe Plan Dema nos dice Alianza Y nos pone en corazón Apostar al flu Nos dice Robinson Roldán Quizá conocen acá a alguien que yo no he sacado Uy, está Carito nos dice Dile Carito entonces que se acerque a las cámaras a TV Porque si con gusto vamos a hablar con ella Vamos a saludarla, por supuesto Aquí está cuatro boicatos de hinchas no venden Alianza no más falta Aquí ahora empieza a siete y media de la noche Cristal gana Libertadores ¿Cómo que Cristal gana Libertadores? Señores, Cristal no está Ayer Libertadores quedó eliminado por Always Ready Gracias Silvio No soy Silvio, soy Pedro Salazar Pueden seguirme en mis redes sociales Como Pedro-Salazar30 Por supuesto A toda la gente que está conectada con nosotros Pedro-Salazar30 en Instagram, en TikTok En donde ustedes quieran Así me encuentran Vayan a darme un follow Un cariño a todas las publicaciones Y dejen su mensaje Porque también los puedo estar riendo Por supuesto a la gente que me escribe Por las redes sociales Allí los voy a estar leyendo también De manera personalizada Porque si se me escapa algún comentario Por aquí La rubia celeste es Carito Dávila Ah, ya Ahora la saqué por el apellido Ok, pero ya no está Se fue Creo que ya entró al estadio ¿No? Ese donce está Está fatal Nos dice Abelotero Se preocupa un poco por el once Bueno Ese donce que ha elegido Alejandro Restrepo Esperemos Este Fin ¿No? Porque la necesita alianza Es sumar Dos, tres puntos ¿No? Por eso el debate No es Bueno, acá nos canta una canción Zamora de Crema La Glorius JV dice Se come ocho Y alguien salima Dice Matute Un saludo acá a Samir El Diego Los policías no revisan el recufas Igual a la mitad del estadio Bueno Bueno Hace un paneo Nos dice Leo Reyes Gira un paneo Leo Reyes ¿Ah? Matute Si estamos en el estadio Matute O Alejandro Villanueva Ustedes ¿Cómo lo conocen? Arriba Sport de Cristal Siempre puntero Como dice Luis Diego Hay gente de Cristal También que está acá con nosotros Entrevista Arcángel ¿Dónde está Arcángel? A ver No lo he visto Lo hubiese reconocido Y hace rato Vi que en la anterior edición Llegó Neymar O sea, un Neymar feo Por supuesto No era un Neymar El verdadero Era un no feo Pero hasta ahorita No he visto una figura célebre ¿No? Salvo la rubia Que me hicieron entrevistar O sea, que ustedes lo conocían bien Al parecer Porque me empezaron a poner su nombre Pero me preguntaron por su amiga También No sé por qué Bueno, la conocen bien supongo Que la entrevistamos ¿No? Dina Rolex Confirma su existencia Hoy gana Alianza Con el gol de Catriel Bien Catriel Cabellos también Arranca de titular esta vez ¿Cómo que te arraso? Leonardo Cóndor ¿Qué pasa? La gente está que te lea Aquí ¿Ah? Ayer la U hizo lo suyo Ganar Hoy Alianza Hace lo suyo ¿Cómo que te arraso? No Paolo ¿Cómo vas a comentar eso? Alianza Fiel de su historia Nos dice Samurai Seis Y nueve Y hasta el momento En Youtube Solamente tenemos De las 700 personas 75 likes ¿Qué ha pasado? Dejen su like Mi camarógrafo Ha estado comprometido Con ustedes Les ha hecho caso En todo Y quiere por favor Que le regalen su like Dile a la gente Pídele que deje su like Por favor Solamente tenemos 75 likes Ah muchachos ¿Qué está pasando? La gente está activada Ahí está ¿Qué está pasando? Nos dice Se le salió el barrio A mi camarógrafo Algo que no tiene Pero se le ha salido Ahorita en este momento No sé cómo No sé de dónde Pero más likes Señores Más likes Ahí está subiendo 76 80 Bien 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 Toda la gente conectada Con nosotros Más de 700 personas En vivo Por ATV Deportes Y seguimos con Las incidencias Que puedan ocurrir aquí En Las afueras Del estadio Alejandro Villanueva Vamos a dar una vueltita más Y volvemos ¿Te parece? Una vuelta Y volvemos Para cerrar el like Porque ya tenemos Que entrar al estadio también Unas entrevistas más Vamos a ver a quién Captamos a quién Encontramos por aquí Y por supuesto Vamos a A ver Qué nos comenta el hincha Vamos a dar una vueltita Y subió a 93 likes Muy bien Me encanta Me encanta eso La gente activada con nosotros Porque el like no te cuesta nada Es un clic Nada más Un clic Y listo Así que Bien 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 por ahí Bien por ahí Vamos a ver por acá A quién podemos Entrevistar Vamos a buscar más gente Que está con nosotros Por acá Conectada Y que está Llegando al estadio A ver Vamos a ver aquí No sé si está conmigo Gustavo Hola ¿Cómo estás? Estamos en vivo Para ATV ¿Cuánto queda hoy día Alianza Lima? Un poco time ¿A quién es? Tú pequeño Sí ¿Cómo se llama? Ganamos Ganamos de otra manera Ganamos ¿Cuánto gana Alianza Lima? 2 a 1 2 a 1 ¿Goles de quién? Ojalá que barco Y este No sé Un cabezazo de De este De Puede ser de Cerna De Cerna Sí Cerna Bien Perfecto Ahí está Sigue llegando Acá por supuesto La gente A El estadio La 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 chica Un poco Que se Se sonrojó ¿No? Se palteó Como digamos Podemos decirlo así A las cámaras De ATV Deportes Pero sigue llegando Sigue llegando Más gente Más hinchada ¿Ah? Como podemos ver Por supuesto Siendo las 6 y 11 De La tarde ¿Ah? Se va sumando Más personas Por supuesto Aquí A este Recinto Deportivo Amigas Estamos en vivo ¿Cuánto gana? Ahí está No quiere hablar Pero su amigo Hijo 2 a 0 ¿Ah? 2 a 0 Es el resultado Que dan la gente De Alianza Lima Para este Partido Repasamos rápidamente Hasta el momento La Alineación que tenemos De Alianza Lima Con Campos en el arco Con Ramos Zambrano Garcés Freitas Guamán Castillo Rodríguez Categuel Cerna Y por supuesto Water Ese es el 11 Inicial de Alianza Lima El 11 Inicial Del conjunto Blanque Azul De Alejandro Restrepo Vamos a seguir moviéndonos Y seguir buscando Por supuesto Más hinchas Blanque Azules Antes de ingresar Ya al estadio En 8 minutos Ingresamos ya Al estadio Alejandro Villanueva Pero vamos a seguir buscando A más gente Por aquí Señores No a la revin Por favor Hombre su entrada legal No a la revin Su entrada legal Por favor Todos su entrada legal Por favor Acá ven Viene con su pequeño Hola ¿Cómo estás? ¿De dónde viene? Comas ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Alexander ¿Y tu pequeño? ¿Cómo se llama? Decker ¿Y cuánto gana Alianza? Estimado 1-0 Con fe ¿De quién? Barcos De Hernán Barcos ¿Alguna barrita Con el pequeño? Arriba Alianza Que nos salta una gallina Ay, ay, ay Ahí está Vienen en familia Por supuesto Aquí Hasta el estadio Alejandro Villanueva Vamos a seguir Caminando Y viendo Cómo Está el público A esta zona Godos Mi tío Godos Sí, mi tío Godos Pasó por ahí Pero estaba un poco apurado Porque tenía que ya entrar al estadio Así como nosotros En unos minutos más Ya tenía que entrar al estadio Godos Kiss ¿Cómo que Godos Kiss? No, nada de Godos Kiss ¿Ah? Pero sí Sí Vimos al tío Godos Ahí ingresar Al estadio Alejandro Villanueva ¿No? En algún momento Vamos a entrevistarnos Saliendo Quizá Nos encontramos Nos cruzamos En la reacción ¿Por qué no? Recuerda que tenemos acá también La reacción De los hinchas ¿Ah? De los hinchas blanquiazules Por supuesto Al Término del partido ¿Cómo quedará el partido? Pueden dejarnos acá Sus comentarios Y ver Cuánto queda José Medina Alianza 2 Fluminense 1 ¿Ah? Chica tímida Por supuesto Chicas que son tímidas ¿Ah? Mi tío Godos ¿Ah? No es la firma Por eso se corrió No, era su hija Nos dijo Era su hija O es lo que nos dijo ¿No? Al menos Pero Vienen en familia Como vemos Pequeños Grandes De todo De todo Llegan hasta aquí Hasta el estadio Alejandro Villanueva Al estadio Matute Para presenciar Siete y media de la noche Este encuentro Vamos regresando Ahí está Ahí está La gente de Alianza Lima Llegando hasta aquí Por supuesto Y está Mira Más Más gente de Alianza La tercera Hoy ya ganamos San Juan del Urigancho Lealtad Azul Lo más chucky Ahí está La gente de Alianza Como seguimos viendo Todos Alentando al conjunto Blanque Azul Con la fe Con esa esperanza Con ese ímpetu De poder Ganar Conseguir un buen resultado Hola ¿Cómo estás amigo? Estamos en vivo para ATV ¿Cuánto gana Alianza hoy? 2-1 ¿Gol de quién? Walter Magiserna Ahí está Bien Llega acá la gente 2-1 La mayoría ha dicho 2-1 Vamos a ver si se da al final Este resultado o no O qué es lo O cómo termina El partido Estamos en vivo para ATV ¿Cuánto queda Alianza? 2-0 2-0 Nos dijo el compañero ahí Hay gente que no quiere hablar Prefiere callar un poco Pero igual Ahí está La gente de Alianza Ahí está La gente de Alianza Hay gente de Alianza Siempre Siempre Enganchada Con nosotros Siendo las 6 y 16 de la tarde Ya vamos a terminar El live Vamos a finalizar En estos momentos El live con ustedes Así que gracias a todas las personas Que nos han acompañado Gracias a José Medina Muchas gracias a Alexander A Anderson A Elías A Bel Luis Miguel A Jampiero A Rafael Matías A Beca Ojo 7 y 20 reacciones Por supuesto Por aquí Por las redes De ATV Deportes 7 y 20 de la noche Estarán con nosotros Las reacciones De Jason Sánchez Y por supuesto La El ingreso Pero seguimos viendo Acá más gente Por supuesto Llega más gente Al Recinto Deportivo Dime 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 Gracias. 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 Gracias.